Luis Fernando Suárez no va más como entrenador de universitario de deportes. La reciente derrota ante Unión Comercio fue el detonante para el cese del estratega colombiano que jamás pudo encontrarle la vuelta a la mala situación deportiva que vive el Club Crepe. Se pensaba que un entrenador con experiencia mundialista podría ser clave para convencer a todo un plantel que afronta una de las situaciones más difíciles de los últimos tiempos. Sin embargo, los números no fueron nada favorables para el colombiano. Suárez llegó a la U para el torneo Apertura, donde los cremas fueron los peores locales. En ocho partidos jugados en el Monumental, los merengues ganaron uno, empataron cinco y perdieron dos. La caída más dolorosa fue el 4-1 ante León de Guano. En la Copa Movistar, el estratega colombiano dirigió a la U en 17 partidos, con tres triunfos, seis empates y ocho derrotas. Los cremas anotaron 12 goles y recibieron 20. A esto se suman los dos triunfos ante el Deportivo Anzuategui por la Copa Sudamericana, con la reciente derrota 3-0 ante Defensor Sporting. La directiva Crema ahora debe replantear sus decisiones y encontrar el comando técnico idóneo. La U visita este jueves a Alianza Atlético por la segunda fecha del clausura.